¡Gudos compañeros! Esto es un Pokémon Colosseum Vamos a continuar, que justo llegamos Le contamos nuestro secretito de que habíamos De que habíamos estado en el equipo Cepo Anteriormente a la chica esta A la que le estoy pegando La que estoy mareando Y ahora tenemos que hablar con todos los de la tienda Me ha dicho H Para saber por donde ir Porque me ha dicho la chica esta que necesitamos Pokébolas Pero no venden Pokébolas Así que tú que quieres, Loli Vosotros estáis de paso, ¿verdad? ¿Sois también entrenadores Pokémon? Sí, lo sabía, estaba segura Por cierto, si quieres guardar tu progreso Sí, gracias, lo acabo de hacer Puedes utilizar el PC que encuentras en el centro Pokémon Ok Hay muchos niños aquí Demasiados niños A ver ¡Uh! Dios, que lag Vale, he hablado con la Loli Contra esta no he hablado, ¿no? ¿Cómo? ¿Pokeballs? Ah, mira Era con esta ¿Pokeballs? Ahora que lo dices No he visto ningún sitio donde vendan en esta ciudad Hmm, espera Creo que alguien me dijo Que vendían Pokeballs En el puesto de servicio Que hay a las afueras Está al este de Ciudad Oasis Tiene forma de locomotora Es imposible verlo No verlo Vale Venga Venga, Lola Buena esa Tenían que haberla hecho Que fuese Que fuese Intangible Venga, va Me están pegando lagacitos ahora Como microsaltos Así Raros En un momento Se acaba de contradecir Diciendo que no hay sitio Y luego que sí hay uno A ver Ha dicho que no hay ninguno Y luego de pronto se ha acordado Es que esto pasa mucho En los juegos de otakus ¿Vale? Recuerda que este es un juego de otaku Eh... Se sabe que es un juego de otaku Por el pelo de los De los personajes ¿Vale? Cuando veáis que hay algún Personaje con pinchitos ¿Vale? Con el pelo pincho Es un juego de otakus O sea Se distinguen así Si veis que Después de jugarlos No tenéis ganas de bañaros Ya es segurísimo Ya es Convencido ¿Vale? Venga, famosa Tú LOL Está aquí Ha venido aquí La tía aquella No sé si la veis Está aquí Espérate, mirad el ratón Está aquí La misma tía La misma tía Oye, chaval Si tienes intención De seguir viajando Lo mejor es Deberías comprar Algunas cosas Que puedan hacerte falta Perdona una pregunta ¿Tiene pokebolas? ¿Cómo? ¿Pokebolas? Sí, la verdad Es que no tienen mucha salida A ver dónde las he metido Me las venderá baratas Supongo Aquí están Tienen un poco de polvo Pero creo que te servirán Por mí puedes llevártelas gratis Uh ¿En serio? Solo son cinco Pero bueno La verdad es que ahora Que las he encontrado Igual era una buena idea Ponerlas a las ventas de nuevo Si necesitas más Ya sabes dónde puedes encontrarlas Ah, vale Pues vamos a comprar Cinco más, ¿no? Supongo que será Estos son superval Perdón Pokeball Tengo la mierda esta De capturar Así que supongo La mierda esta de capturar El pokecepo Así que supongo Que dará igual Que tipo de pokeball sea ¿No? O no da igual A ver Están vendiendo diferentes Así que Igual no dan igual Vamos a comprar Diez también Importa Ok Seis mil Igual me he pasado Pero las voy a acabar usando Así que Vale ¿Ahora qué? Supongo que podemos volver A la ciudad ¿No? A ver si ha empezado El campeonato Campeonato, perdón El torneo Me encanta el vehículo este Es como tan jodidamente random Tiene tan poco sentido Hola de nuevo Ha ocurrido algo horrible Ha venido un grupo De hombres terribles Creo que Dos de ellos Eran los que te secuestraron Han venido Ah, bueno Me dicen lo mismo otra vez Bueno Eh, vosotros Ha ocurrido algo horrible Los tipos de antes Se han vuelto con refuerzos Creo que se han dirigido Al centro de Al centro prepa De preparatoria Supongo que Un colegio Centro prepa Centro prepa Esto es el centro prepa Igual Hola Este es el centro prepa Sí, sí Es el centro prepa Mira la primera Aquí se pueden mejorar No solo las habilidades físicas Y la de los pokémons Sino también el cuerpo Y el espíritu Ah, podemos liarnos A puñetazos con la peña Por favor, eh Por favor Eso es lo único que pido En este juego Por favor Que nos podamos Que nos podamos pegar Que nos podamos liar A hostias con la peña Por favor, eh No veo aquí nadie Solo hay un De estos Hola Soy justo Mira, justo al que buscaba Soy el encargado Del centro prepa Eh, perdón Por si no sabéis De que me río Me estaba riendo De haber dicho Justo al que buscaba Vale, yo solo Porque Eh, bueno Vale O sea, déjame un momentito Vale, que me recupero Diez putos años que tengo Vale, a ver Ah, vale Uf, me acuerdo Azurra por tu apariencia Diría que estás de paso Bueno ¿Te apetece luchar un poquito? Uf Vas a saco, eh Justo Eh, de acuerdo Voy a presentarte a los entrenadores Del centro prepa Justo cuando estés listo Perdón Cuando estés listo Prepárate para luchar Vete a la zona de combate Del centro Y colócate a la izquierda Ok Venga, va Uf Vamos, Ned Te estaré animando desde aquí Ya estás listo, ¿no? Pues empecemos con el combate Tienes que enfrentarte A cuatro entrenadores en total Son todos muy buenos Eso te lo garantizo Que pasen los entrenadores Coño Los tienen bajo tierra o algo ¿Te apetece un combate Contra los mejores Pokémon De tipo planta? Entonces soy tu rival Perfecto Vale, me va a decir De distintos tipos, ¿no? Entrenador Guay Boreo Ok ¿Por qué no? Vale, contra planta Creo que psíquico Iba como de la hostia ¿Puede ser? O era volador El que llegó de la hostia No me acuerdo Vamos a probar con psíquico ¿Vale? Si no me lo cargo de un golpe Como estaba haciendo Con todos los demás Entonces es que no Vale, daño secreto no Siniestro creo que también Le pegaba con más fuerte Vamos a usar Mordisco Contra cuál De menor nivel Y tú Confusión Al de mayor nivel Vale, sí Sí era ¿Y siniestro qué le hace? ¿Puede ser ¿Puede ser que siniestro también? No No, siniestro no No me dice Si es súper eficaz O algo así Defensa de umbre Un bajo Defensa de espe Un bajo Vale, me queda poca vida Así que puedo Pegarle otro mordisco Y con la otra Refuerzo Se supone que los combates Son seguidos Así que tal cual Salga Termine este Supongo que continúa El siguiente ¿No? O paramos el combate Y empieza otro Tipo que me curan Vale A ver ¿Me sacas a más? No Ok Vale Pues siguiente combate Easy A ver Cuando tienes a Pokémon Overpower Pues es lo que hay Iré a seguir entrenándome Espero que no bajes la guardia Bueno ¿Qué quieres hacer? ¿Continuar luchando? Sí, por favor Son cuatro ¿No? Me quedan tres Sumongo que lo que ocurra Tiene que ser después de esto Hola, buenas Vengo a destrozarte Yo soy la experta En combates de Pokémon Tipo agua Demostraré maravillas Que se pueden hacer Con las fuerzas del agua Ok Esto de que flote la capa No lo entiendo Un Vendaval Tiene que hacer aquí Y viene desde abajo siempre Es un aire caliente Tiene que hacer un calor Un aire caliente Siempre aquí Está Tengo Me estoy tirando pedos ¿No? Y es eso Rebota Vale, a ver Daño secreto Vamos a pegarle a Maril Y confusión al otro ¿Qué confusión? Lo reviento No sé qué es lo que pasa Pero confusión revienta Mira, por hablar No me lo cargue de un golpe Por hablar Me tiran bastante bien Está paralizado Pero vale Agilidad Me estoy mareando Con las animaciones Te lo prometo Son super smoothie No sé si os dais cuenta De que lo que se ha visto En el nuevo Pokémon En el Spaz y Escudo Son animaciones peores Que estas No sé si lo habéis notado Pero Por lo menos De lo que se ha visto En el Tyler Se ve peor que este O sea Esto se ve mejor Es lo que estoy queriendo decir No sé si Igual Soy yo que Que tal Pero vamos Maril fuera Y creo que con Retroceso Me lo cargaría ¿Puedo mirar Las propiedades De retroceso? No parece que puedo mirar Las propiedades de retroceso Vale, vamos a pegar Retroceso Yo iba a decir antes Pero no quería Liarla por si había alguien Que se picase en el chat Que se va a picar en mi chat Si no hay nadie más que tú H H por favor ¿Quién se va a picar? A ver, ¿es cierto Que yo lo tengo Reescalado a 4K? Sí, es cierto Es cierto también Que sigue siendo Solo un reescalado De textura Bastante Bastante sencillo de hacer Pues también Es que hasta los polígonos Creo que tienen La misma cantidad De polígonos Vamos Tenemos que ver Los árboles Hay que ir a buscar Algún árbol Que aquí en el desierto Va a ser complicado Pero hay que ir a buscar Algún árbol A ver A ver si de verdad Es conclusivo Lo que acabamos de decir Pero 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 hay que ir a mirarlo Hay que ir a mirarlo Hay que ir a mirarlo Hay que ir a buscar algún árbol Vamos a buscar un árbol ahora Nuestro objetivo en el juego Va a ser buscar un árbol Habrá algo En todo el juego Un árbol No hablemos de espada y escudo Que me cabreo Normal Normal Tus Pokémon Son muy buenos Ah No soy yo Que soy buenísimo entrenador Son mis Pokémon La verdad es que sí La verdad es que sí Tienes razón Tienes toda la razón Son mis Pokémon Los que son buenos Pero aún así Oye yo que sé Dame un poco de crédito Y tal Que te he reventado Venga va Justo Tírame al siguiente Lo peor es que va a ser El Pokémon más venido Con diferencia Con diferencia Y Game Flip Seguirá igual Definitivamente Tú eres el que quiere Batirse conmigo Pues no tienes pinta De entrenador No tengo pinta De entrenador Yo No tú Que pareces un niño De Siete O ocho años Más o menos Se supone que el Pokémon Te lo da El primer rol A los pies No yo O sea no tú Yo soy el que No parece un entrenador Creo que mi Umbreon Tiene la misma altura Que tú Eso para empezar En el juego No es canon Ah no Te voy a ir engañando Toda mi vida A ver Es verdad que he visto A niños Literalmente En pañales Siempre me guizas Siempre me guizas La verdad es que Esa parte sí Siempre me guizas Eh Usando Pokémones Pero aún así Venga va Es que está rotísimo Este Pokémon Coleca Esteón está súper roto ¿No? ¿Pero qué es lo que pasa? Coleca Que destroza Este era fuego Tierra Creo que su evolución Puede ser El Cameroat Puede ser su evolución O me estoy equivocando Me estoy equivocando De Pokémon Espeón es muy fuerte Es que Espeón es muy duro Míralo A ver cuánto le quito Casi me lo cargo De un golpe Otra vez Yo tengo una página Para saber las debilidades De los Pokémon ¿What? ¿No le he hecho nada? ¿Qué ha pasado? ¿No le he metido un mordisco? Un golpe crítico ¿Un golpe crítico Me ha quitado esa mierda? Los dos han ido Ha pegado Los dos golpes Espeón Ah le he pegado Robo Vale No pasa nada Creo que retroceso Me lo cargo Me lo cargo Es que ataca Súper rápido También Ataca súper rápido Pega un montonazo De daño Y aguantar No aguanta tan mal Me habéis dicho Que el otro Era el tanqui Tanqui Pero esta No aguanta nada mal Este Perdón Derrotaste a niño Bien Eres mucho más fuerte De lo que parece Porque estas Así como Como hiperventilando Si literalmente No has hecho nada Pokémon lo hacen todo En fin Tiene una forma De luchar interesante Digamos única Aunque también es algo caótica Mucha suerte en el futuro Caótica Mira Esa parte es la única Que has Que has acertado Caótica Venga Queda uno Queda uno Que comente el siguiente combate Y ahora va a ser Niña bien No sé quién ¿No? Hace todo tu desafío Espero que estés preparado Para el combate Damisela Katy Ah Damisela No niña bien Mira Su falda No ondea Solo es la mía Yo creo que es eso Yo creo que me estoy tirando pedos Hostia Un Geodude Geodude Y un Righorn Está bien Ok Vale Pues mordisco Creo que al Geodude Y confusión al Righorn No me acuerdo Si era esto Contra Steel Contra el que iba bien No lo sé En fin Le quito mucho Así que con eso Vale Se encuentra confuso Fantastiquísimo Creo que si se pega a sí mismo Se mata Se ha confuso Tumba roca Uy Está ahí cerquita Está Uh Su velocidad ha bajado Vale Righorn 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 O sea Geodude subió Vale Vamos a Pegarnos Un Daño secreto Al Geodude Y tú ponte Ponte refuerzo Aún Habiendo me bajado La velocidad Sigo atacando primero Ok Bien ¿Cuánta velocidad tiene? Se pueden mirar Las estadísticas Supongo No es muy eficaz Daño secreto No es muy eficaz Ok Se hiera a sí mismo Y se mata Esto es lo que yo estaba esperando Estaba esperando Que ocurriese esto ¿Vale? Vale Ahora le pego un mordisquito Y debería estar muerto Igual no se muere Igual no se muere Ojo Que se ha subido dos veces La defensa No se usa reflejo Sí Se puede mirarlo De la Pokémon Ok De hecho me acaban de subir Podría haberlo mirado ahí No, no, no Este es el de Umbreon Perdón El que ha subido es Umbreon Vale Pues me hemos matado a los cuatro Tengo amigas que han luchado muy bien Está llorando Tengo que admitir Que han luchado muy bien Pues ya está Creo que mi estilo de combate Es demasiado sofisticado Para ti No sueles No sueles decir Que algo es demasiado Lo que sea Para alguien Cuando ese alguien Te ha reventado El culo ¿Sabes? No sé Igual Soy yo que Soy Raro Pero no No es lo que suele decir Uno A menos que seas Youtuber En ese caso En ese caso Si puede Está permitido Pero permite la asociación De Youtuberos A ver Ahora lucho contra ti Si señores Ese es el espíritu Que hay que tener Has demostrado Ser un gran luchador Te mereces un regalo Toma esto para ti MT Hierba blanca No fumo Pero ok Todo Todavía no has completado Tu equipo Pokémon Cuando tengas a tus 6 Pokémon Vuelve aquí de nuevo Entonces podremos Enfrentarnos Estoy deseándolo Vale Un momento Vamos a mirar lo del Ay perdón Pokémon Me ha dicho Pokémon 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 A ver Umbreon Tienen 45 de velocidad Y Espeon Tienen 56 Oh Bastante más Tiene 11 más No he visto todavía Aquí a los del equipo No sé cuántos Se supone que me han venido aquí Vamos a curarnos Antes de ir a hablar Con los otros Porque posiblemente Hay alguna cosilla Por ahí El shop No Aquí Hola buenas Ok Uy Vale Vamos a volver otra vez Al mismo sitio A ver si hay A ver si encuentro A los tipos estos Que se supone que han venido Aquí a atacar ¿No? O algo A ver Tú me dices algo Casa del alcalde Ah Casa del alcalde Vale Vale Casa del alcalde Supongo que han venido aquí A pelear contra Contra justo Y como no han podido Y como no han podido Han venido a la casa del alcalde ¿No? Supongo que es la cosa Coño Maestro Discal es él Ese Es el tipo que nos quitó A la chica Por favor Sois patéticos Me está diciendo que os ganaron Estos dos mocosos ¿Cómo has dicho que te llamas? ¿Ned? O algo así Pues más Vale Pues me vas a perdonar Pero no tienes ningún derecho A liderar a tu amiguita Verás Esta chica tiene el poder De ver cosas Que nadie puede Cosas que Nadie Debe Y es un estorbo Para nuestros planes Así que No puede andar Por ahí suelta Yo me apartaría De nuestro camino Si es que No quieres pasarlo mal Te lo advierto Vale Chicos Sois un desastre Sí señor Vale Los amo Bueno No importa Tengo que volver a pueblo Pirita Espero que no volváis Espero que volváis Con la chica Está claro Con la chica No pienso pasaros Ni una más Que suene la música Que suba la fiebre Voy a marcarme Un bailecito Que rico Que rico Puta música Salta Al final Tú Sí tú La última vez Que nos vimos Me pillaste Desprevenido Pero ahora estoy listo La última vez Hace 20 minutos Vale Discálmelo Vengo Lotad El Lotad Este es nuevo Supongo que ahora Tiene 3 pokémones En la cosa Ha conseguido robar Otro Vale Mordiscazo A Lotad Y tú Confusión A Wismu Creo que es un bot de nivel Con matar al Wismu ¿Puede ser? Casi Bueno Pues con el matar Al Lotad Debería subir Fuck Voy a intentar No gastar Más PP De De Espeon Ataque bajo Ataque bajo Bueno me da igual He usado ataque especial Espeon Así que pasandísimo Vale Tú así Y tú creo que Reflejo Venga va Básicamente con O sea la cosa es Buffearme Con Espeon Y reventarle Con Umbreon Supongo que es la idea De que esté esta combinación Concreta Y Ahí he subido 27 Ahí está Vale La velocidad está en 58 Yo he subido 2 ¿No tienes otro Pokémon? Ah Bueno pues no me tenía que haber subido nada He vuelto a perder Pero no tenías a otro Wismichu Wismichu Este tío es el que antes me ha enviado a dos Wismichu A dos Wismichus Sí A dos Wismichu Ahora me toca a mí Vale Es que ahora son dos Tienen como una variedad Un poco rara De cojones De Pokémon ¿No? Supongo que la idea Es que como En este desierto No hay para capturar Roban De todo el mundo ¿No? Se roban de los De toda la pena Entonces tienen diversos Tipos Así a saco Pero aún así Es como muy raro ¿No? Vale Eh Sigue como día Contrafantasma Ahora al revés Es que no lo sé Voy a pegarle a la Spinaraxe Y tú Confusión Vamos a probar Vamos a probar suerte ¿Vale? Casi Casi Vale Creo que no le he quitado No le he matado Porque no es débil Pero tengo mucho ataque especial Uy ¿Te paralizas? Velocidad bajo No Me sobra Me sobra velocidad Para que me baja Me sobra Malicioso ¿Y ahora me va a bajar el ataque O la defensa? No me acuerdo que era Defensa Ahora me la subo ¿Algún problema? Ningún problema tengo Vale Pues tú Eh Siniestra Duskull Ay No me lo voy a cargar No Vale Ahí Eh Daño secreto a Duskull Y Y Y No sé si meterme reflejo O refuerzo El reflejo Como el Duskull Me lo voy a cargar Se supone que con el otro Debería pegarme de físicos ¿No? No afecta a Duskull Pero ti Ah Los ataques normales No afectan a fantasma Los ataques normales No afectan a fantasma Los ataques normales No afectan a fantasma Oye Oye Me ha acordado después Me ha acordado después Me ha acordado después Oye Y yo Cabeza Me ha acordado después Después ya no me vale para nada Es verdad Pero me ha acordado después Después Mira Este si tiene más Pokémon Vale Este es lucha Menos mal que me subió la defensa de nuevo ¿Ves? Lola Ned Este es Ese es el Pokémon Lola Me capturaron por haberlo visto ¿Qué le habrán hecho al pobre? Vale A este le tengo que lanzar una Pokébola ¿Verdad? Ese Pokémon no se lo piensa A la hora de atacar a la gente Me horroriza decir esto Pero no hay otra opción Debes robar ese Pokémon Ok Sé que Lo que te pido no está bien Pero es la única forma de ayudarle Tú serías capaz De hecho Tú Solo tú lo conseguirás Vale O sea Lola ve cosas En ocasiones Supongo Nos lo hemos quitado de en medio al otro Voy a intentar subirme Subirme la defensa Con Con Espeon Todo lo que pueda Para que no me revienten Y le sigo metiendo Y le sigo metiendo Moza ¿Qué hacía? Es que no me acuerdo Robo Vamos a meterle robo Y tú Súbete la defensa Robo Le roba el movimiento Ok ¿What? Tiro evitado ¿Ah? ¿Le robo el movimiento A quien sea? No, no, no ¿Qué hacen? No hagas otra vez Daño secreto ¿Le robo el movimiento Al que sea que lo haga primero Incluso a mis camaradas? Lol Eso no mola para nada Eso no mola nada De nada De nada Pero nada 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 Es muy eficaz Lucha puede contra siniestro Es bueno saberlo Vale Creo que Otro daño secreto Y estoy en las puertas De poder hacerlo Vamos a ponerle otro reflejo Vale A pokebolas Hay que lanzarle pokebolas Tajo cruzado Igual me mata algún pokemon Si Me ha notado a un breon No pasa nada No pasa nada Estamos bien Estamos bien Voy a usar una super ball Porque si llega a atacar En este turno Creo que me mata También a la otra Así que super ball Directamente No voy a arriesgarme Cepo ball A ver Hostia Y esa forma de lanzar Colego Esa forma de lanzar Venga pillalo Píllalo Que si Si no me lo Capturo Muere Ahí está Derrotaste A Ad Discal Leno Ok Mi pokemon Supongo que es que la idea Es que Usan la cepoba Lesta Y le hacen hacer Cosas malas Eres increíblemente bueno Me has arrebatado Mi pokemon Pero Tu estas bobo Le vas a regalar El oido Encima El oido Le vas a regalar El oido Encima Y ahora que vamos a hacer Nos han vuelto a machacar Discal Se va a subir Por las paredes Eso digo yo Que hacemos ahora Salgamos por patas Vale pues Han salido por patas Bien Bien Le has arrebatado el pokemon Seguro que hay muchos más como ese Tenemos que hacernos con todos O sea En pokemon normal es Hacerse con todos Y en pokemon coliseum Es hacerse con todos los pokemon Eh Malvados No estoy seguro A ver que me dices ahora Habrá que cambiar la noticia ¿No? Noticia de última hora Según el miembro El miembro del equipo cepo detenido El poke El pokecepo pequeño Es una pieza compacta Y cómoda de llevar Ah Eso es lo que tengo en el brazo Claro Eso es lo que robamos Lo que tengo en el brazo Mateo Hace Sug Sug Gracias Bing Pásalo Gracias Bing Y una cepopal Es algo muy peligroso Permite a su portador Robar pokemon De otros entrenadores Eh Quiere pensar que Este aterrador Artilugio No será usado Con files oscuros de nuevo No será Ok Pero ese no soy yo Así que da igual Lo que llevo en el brazo Es el pokecepo Muy compacto Muy compacto Tampoco es Literalmente me ocupa Todo el brazo Uy Este es uno de los miembros De discal Uno de los que bailaban Así a tope de A tope de marchosamente Vamos a curarnos Y vamos a dejarlo por aquí Para el vídeo Porque La vida ¿Vale? Tú Ahí está Vamos a curarnos Supongo que tengo a Macujita Ahora en mi equipo Sí Ahora Macujita está en mi equipo Por favor Cúrame ¿Qué pasa? Simplemente Se le quita lo negro Si lo capturo yo Uy Se ve Se ve El sprite De que es una superval Esto está bien Está guay Ok Vale Vamos a guardar también la partida Carpeta pokemon ¿Qué es esto? Ah vale La caja La caja La caja Carpeta objetos Puedo guardar objetos también Claro Al pasar de indígena a esclavo Pues su estado social se eleva No, 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 no No ha pasado de indígena a esclavo Ha pasado de esclavo A esclavo de otro Lo he robado No es No se ha elevado para nada Ha estado en el mismo estrato Lo único es que yo soy mejor entrenador Porque claro Yo soy el prota Y todo el mundo sabe Que los juegos que son Como el anime Pues el prota Siempre es el Siempre es el El bueno ¿Vale? El que es el que gana Todo Y el que es el mejor en todo En fin Vamos a sacarlo por aquí Que estoy ya diciendo Más clipos Y es de la que puedo aguantar Espero que os haya gustado Ya ven Chao Altyazı M.K. Gracias.